Hola, muy buenas tardes. La situación, ya lo han visto en el telediario, muy complicada en el Pirineo. Los ríos bajan con muchísima agua. El deshielo es uno de los factores más importantes, pero también las lluvias que siguen y se mantendrán durante esa tarde. Ahora lo vemos. Comenzamos por el Pirineo. Comenzamos por el Pirineo de Huesca y el de Lleida. Como les decíamos, la nieve, el deshielo de esa nieve ha sido uno de los principales causantes de la bajada de los ríos. Tenemos, si nos acercamos a la zona, tenemos unos datos que les queremos comentar. Este es el río Garona, el que veíamos a su paso por Salardú. Este es la Noguera Riva Gorsana y este es el río Esera. Pues bien, en la cabecera de estos ríos, en la última semana, se han deshelado 22 hectómetros cúbicos en la cabecera del Garona, en la cuenca del Garona, 23 en la de la Noguera Riva Gorsana y 24 en el del río Esera. Y es que la temporada de nieve de este año ha sido muy copiosa en el Pirineo. Por ejemplo, un dato, en el puerto de La Bonay, las temperaturas habían subido mucho. A ellos se le ha sumado ese frente de nubes, esa masa de nubes que ha estado dejando precipitaciones continuadas durante las últimas horas. La más destacada son esos 84 litros de viella desde la pasada medianoche. Desde las últimas, en el episodio, han caído ya más de 100 litros en viella. En toda esta zona han caído entre 30 y 60 litros por metro cuadrado. Eso ha provocado que los ríos, como veían, se salieran de madre. Tenemos datos, por ejemplo, del río Garona, en Artíes, ha pasado de poco más de 40 centímetros a más de un metro y medio. Y en algunos puntos de su tramo ha llegado, como decíamos, a los 4 metros de altura. La gente del lugar, los vecinos del lugar, dicen que los ríos hacen incluso olas, porque están bajando con muchísima fuerza. En la Noguera Riva Gorsana ha pasado de poco más del metro y medio a más de 2,8 metros. Las presas en las partes altas del Pirineo están también desaguando mucha agua. Muchas de ellas están al límite de su capacidad. Toda esa agua baja a los ríos y siguen bajando muy cargados de precipitación. El río Esera, en este caso en Huesca, ha pasado del medio metro a casi 4 metros de altura a su paso por Eriste. La situación sigue complicada porque siguen las precipitaciones en toda esa zona. Vemos el radar de la Agencia Central de Metrología, como nos enseña esa banda de precipitación que se mueve de zona norte y que deja lluvias continuadas en todo ese sector. Esas precipitaciones se mantienen durante las próximas como mínimo 12 horas. Esa lluvia se va a seguir desplazando sobre todo el Pirineo y seguirá acumulando lluvia. No tan solo en este sector, en la Valdarán, en la Noguera, en la Alta Riva Gorsa y en Huesca. Ha llovido con fuerza. También lo ha hecho en otros puntos, por ejemplo, del Pirineo Navarro. Más de 50 litros han caído en Isaba. Allí seguirá también lloviendo durante las próximas horas. Por eso habrá que seguir muy de cerca esta mañana. Es allí precisamente donde han bajado hoy más las temperaturas mínimas. El descenso se nota al paso de ese sistema frontal. ¿Qué va a ocurrir durante las próximas horas? Este es el frente. Esta es la parte delantera de la bolsa de aire frío. Y esto de aquí es la bolsa de aire frío. Este pequeño centro de aire más frío y de aire muy inestable se va a ir trasladando del centro oeste de la península hacia el nordeste. Y a su paso seguirá dejando precipitaciones. Además, detrás del avance de la perturbación empieza a entrar flujo de norte. Cosa que va a garantizar que las precipitaciones se intensifiquen en el Cantábrico más oriental. Por eso mañana en el Principado de Asturias y en el norte de Galicia las lluvias pueden ser fuertes. Sobre todo en Asturias esas precipitaciones acompañadas incluso de tormenta con lluvias que irán acumulando litros durante prácticamente todo el día, pero principalmente durante la primera mitad de la jornada. Las temperaturas se mantendrán como las de hoy, incluso podrían bajar ligeramente en todo ese sector. Precipitaciones en la comunidad foral de Navarra y en La Rioja, en forma de chubascos y principalmente en zonas de montaña, donde más probabilidad de lluvia o que se acumule más litros será en el Pirineo Navarro, como hoy. En principio en el País Vasco tenemos una jornada muy variable, con incluso algunos claros, pero con riesgo de chubascos más probables hacia el interior y también con cielos tapados en la costa y lluvia en principio débil en Guipúzcoa. Cantabria recibirá ese flujo de oeste-noroeste, con lo cual esperamos precipitaciones sobre todo en el oeste de la comunidad y que podrían ser fuertes y acompañadas de tormenta. Las temperaturas aquí, sin demasiados cambios, empezarán a remontar los termómetros a partir de pasado mañana. Seguirán aún algunos chubascos en el Pirineo, aparecerán sobre todo por la mañana, irán tendiendo a desaparecer a lo largo del día, pero aún hablaremos de precipitaciones en ese sector, sobre todo eso, durante la primera mitad de la jornada. En el resto ambiente variable, abertura de muchos claros, de hecho, en la costa catalana hay algún chubasco residual en el sistema ibérico, en principio de carácter débil. Temperaturas aquí, sin demasiados cambios. En principio habrá intervalos de nubes en la comunidad valenciana y en la región de Murcia y algún chubasco hacia el interior. Van a ser fenómenos débiles, vientos de origen marítimo de sur-sureste. Alguna nube alta en las Islas Baleares, mar de fondo del sur, de 1 a 2 metros, sobre todo hacia el sur, y temperaturas que aquí ya no variarán demasiado. Castilla y León también recibirán precipitaciones, aparecerán sobre todo en el norte, norte de León o de Palencia. También lloverá, pero cada vez menos, en el norte de Burgos, en Soria y en Segovia, sin precipitaciones hacia el suroeste, e incluso con abertura de muchos claros y temperaturas parecidas. En principio en Extremadura habrá intervalos de nubes, pero no va a llover. Es hasta fuerza 7 en muchos puntos, mar de fondo de 2 metros en el norte del archipiélago y intervalos de nubes en el norte de las Islas de Mayor Relieve y temperaturas máximas entre los 22 y los 26 grados. ¿Qué ocurrirá en los próximos días? Esa bolsa de aire frío se va a ir alejando, nos abandona ya, y pasado mañana esperamos una jornada mucho más estable. Quedarán esos chubascos, van a ser fenómenos débiles, aparecerán sobre todo en el Cantábrico Oriental y en el Pirineo, nada que ver ya con las lluvias de hoy, por supuesto, restos de nubosidad en el centro norte y mucho más sol hacia el sur, con temperaturas máximas que irán subiendo, y los próximos días más de lo mismo. El viernes con algunos restos de nubes en el norte, quizá aún algún chubasco débil en el Pirineo, en gran parte del país sol, temperaturas mínimas y máximas que suben de forma muy evidente, y el sábado sí que llegará una nube más, aparecerá por el noroeste peninsular, esas nubes podrían dejar alguna precipitación, poca cosa, con chubascos también de tarde en el Pirineo, en el resto sol y temperaturas que subirán de forma muy clara. Insistimos en las próximas horas, muchísima precaución en todo el Pirineo, en todas las cuencas de los ríos, ya saben, tomen medidas de seguridad, no se expongan innecesariamente a los riesgos que desgraciadamente la naturaleza nos está evidenciando estas últimas jornadas, estas últimas semanas, especialmente en eso, en el Pirineo, en los ríos del Pirineo. Lo dejamos aquí, feliz tarde y hasta mañana.